Y llegó el sabor Música Sonido Música Omarcito de la luz Hermanos Marcelo Patroncito Beto Música Para todos los amigos solideros De México y Estados Unidos Música El muñeco Como una rosa Música El muñeco de la cumbia Música Báilale papi Báilale papi Revilla Records La marca de los éxitos El muñeco de la cumbia